¡Cuba! Es un opresor, está bien Eso no se hace a las mujeres ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Diga los derechos humanos! ¡Abajo! ¡Abajo! Acaban decidiendo, saben, de golpear Las represoras que estuvieron presentes en la La movilización de calle 5 Con Wilmer, con Julio Dos carros de patrulla, cantidad de como ocho policías Cuatro represoras destinadas a dar golpe El coordinador del CDR La presidenta del CDR Y entonces, cuando estaban en su pleno Arranchamiento de arriba de nosotros Nuestros vecinos Y aunque no griten abajo, Fidel, y abajo Raúl No les gusta el abuso y el maltrato Salieron en defensa de nosotros Por eso ellas no pudieron llevar a cabo Todo lo que tenían propuesto para hacer Para hacernos todos nosotros aquí Pero nosotras aquí vamos a seguir Ahora y siempre La mano de blanco La célula de un pacu O baldo paya salviña Vamos a seguir aquí Dependiendo los derechos humanos Aquí estamos mostrando el cartel Un pacu, célula de un baldo paya salviña Con el beso de José Martín Este cartel lo teníamos aquí En la puerta de la casa En la entrada de la casa Un aproximado de cinco guardias Policía, de la mal llamada Policía Revolucionaria Y dicen así Que tengo que quitar el cartel De aquí, de la puerta de mi casa Mi hermano Jiménez José Pérez Que ahora en estos momentos Está detenido porque se lo llevaron Le decimos que no Que no lo vamos a quitar Porque eso está en la propiedad de nosotros Que sí, que había que quitarlo El policía agarró el cartel Con sus manos Entró a mi casa Violando mi domicilio Y puso el cartel allá adentro Empezó a conversar con nosotros A conversarnos A darnos muela De que se estén tranquilos De que hoy Que son las elecciones De que no sé qué Y en eso Sale otro guardia Y se mete aquí En casa de la vecina Miriam Amboa Que es una de las represoras De la chiva Todas mayores Que tenemos aquí en la cuadra Y llamó por teléfono Un cajito de patrulla Goa en esos momentos Dice que se va Y el guardia le dice Que no, que no puede irse Que se tiene que quedar Aquí adentro Y en el momento Le dijo que mi casa No es prisión Que en mi casa No puede quedar detenido Y Goa sale Y entonces Es cuando Goa se entera De que se lo van a llevar detenido Y en ese mismo momento Empezamos a proyectarnos Y a gritar a bajo oficina Libertad Democracia Que viva la dama de Blanco Todas esas cosas Al momento Llaman a Al seguroso Dictador Julio Julio Fonseca Fonseca Nos arrinconaron a todas Nos evacuaron a todas Para encimarse Arriba de nosotras A darnos golpes Y Una vez más El pueblo Demuestra Que no es el que reprime El pueblo No es el que reprime La que reprime es la policía El pueblo Rápidamente Le cayó arriba a ellos Y nos defendió a nosotras Impidiendo que ellos Llegaran a su objetivo Que era de darnos golpes ¡No es el que reprime es la policía! Los necesarios No es el que reprime es la policía Los necesarios Y nos defendió a los campos Más aeros Más aeros Gracias por ver el video.